Por culpa del programa de mierda que tienes con tu prima casi nos cagas el negocio. ¡Qué cosa! ¿Me traes papel higiénico? ¿Ya pasaron dos minutos? ¿Tienes algo para la boca? ¿Ahora puede ser por atrás? ¿Me puedes limpiar la cara? ¿Te la puedo tirar en la boca? ¿Esto sirve para lubricar el ojo? ¿Lo que huele es tu ombligo? ¿Por qué huele a mierda? ¿Puedo hacerte una sopa? ¿Podemos repetir? ¿Puedo hacerte una rusa con los rollos de tu espalda? ¡Fuerte aplauso! Ya no dejó Chihuahua, hermano. ¡No! ¡No! ¡No, por eso no! ¡Ah, te crees, pendejo! ¡Perdón, perdón, perdón! El sexo conmigo es como un avión. Porque el otro día me tiré dos gemelas. ¡Ah! Permíteme probar si cabe. ¡Más fuerte, más fuerte! ¡Tin, tin! ¡Tin, tin! ¡Te estás diciendo, Tin! ¡Ya, jala tú, no, Chifler! ¡Corre! 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 ¡Punto por el impacto, hijo! La mujer de Pablo está embarazada porque yo la caché. ¡Pero! ¡Pero! ¡Ya, pegando a rojo, pegué! ¡Qué mal! ¡Ja, ja, ja! ¡También, pehuebón! ¡Si tú estabas el original, pehuebón! ¡Pero! ¡Pero! ¡Pero juntos! ¡Estoy en la marcha de la comunidad! ¡De la comunidad! ¡Llevo mi tanga! ¡Sí! ¡Con gran felicidad! ¡Con gran felicidad! ¡Me rozo, me rozo! ¡No me vayan a tocar! ¡No me vayan a tocar! ¡Mi trozo, mi trozo! ¡Ay, qué rico mi trozo! ¡Ay, qué rico mi trozo! ¡Ese hombre de ahí parece un oso! ¡Parece un oso! ¡Estoy en la marcha de la comunidad! ¡De la comunidad! ¡De pescadores! ¡De pescadores! ¡Ven, mijito! Disculpa que te incomodemos. Por allá, oye, puta, que fuerte, ¿qué es? ¡Claro, que fuerte, pego! ¡Más en la mierda, weón! ¿Te dolió? ¡Puta, madre! ¡Me gustó! Estoy contento de que ahora trabajes conmigo, lo malo es que eres un cholo con plata. Esto no es pa' ti, pejón. Pero a ver si le dices la verdad a tu mamá y dile que tus salchipapas saben a mierda. De repente te sabe a mierda por esa nariz de pinga que tienes. Por culpa del programa de mierda que tienes con tu prima, casi nos cagas el negocio. ¡Qué chucha! ¡Qué chucha! ¡Qué chucha! ¡Ahora sí! Buscamos frases que no debamos decir en la pedida de mano. Ok. Como por ejemplo, yo solo quería cacharme a su hija. Ok, ok, ok. Inténtalo. No estoy enamorado. No se debe decir, claro. Ok. Le doy el anillo porque ella me lo dio primero. Ok, claro. ¡Cámbiala, gordo! ¡Cámbiala! La gorda queen. ¡Es un personaje! ¡Pá la mierda! ¡Eso pasó! ¡Eso pasó! ¡Eso hace algo! ¡Dina Paucar! Olé, mujer hilandera Olé, olé, olé ¡Mi ex! ¡Algo arriba! Olé, mujer hilandera Olé, olé, olé ¡Un, dos, tres! ¡Y tú me enseñas a serido! ¡Yo te enseño a enamorar! ¡Tú me enseñas a serido! ¡Yo te enseño a enamorar! Hermano, tengo acá Amenazó con venir el 2012 ¡Ha llegado por fin! ¡Ya no puedo seguir hermano! ¡Me va a apuntar! Quiero una mano arriba porque si no, no me empilo Quiero una mano arriba porque si no, no me empilo ¿Por qué lo molestan? ¡Ya déjelo tranquilo! Este no es cojo, este solo camina con estilo ¡Hermano! Mira yo te defiendo Hermano, claro que sí hermano Viene la rima del cojo en 3, 2, 1 Porque lo molestan de que él se cae si con la pana Errar es una manera humana Pero cuéntale si te caes con tantas ganas Yo no he cogido, me caigo con tu hermana ¡Sí! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! La pregunta que le digo y yo decido Cojo, si no te han pagado entonces pa' qué ha venido Antes te pagaba, pero eres convenido Hasta hoy te pago porque ya estás despedido ¿La gente quiere plata, sí o no? ¡Sí! ¿Los de arriba quieren plata? ¡Sí! Sobre todo Sobre todo, claro que sí Ok Estamos conectados Estamos conectados siempre mi amor Ya está, ya está ¿Pueden presentar hoy? Ya, no Ya está, ya, ya está Lo hicimos por junio nada más Es una película ¿Película? Teta, las tetas usadas ¡Sí! Tiempo, tiempo, tiempo Cinco palabras Hermano, ven, ven Cojo, el flamenco no tuve yo, hermano ¿Tú crees que una película Nominada y que ha ganado tantos premios Deba ser ¡Woo! ¡Woo! ¿De verdad? No hay respeto por el cine No hay respeto por el cine nacional No hay respeto ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡No, no, 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 no No, no, ha dicho otra cosa Ha dicho otra cosa ¿Qué dijiste? ¿Qué dijo el público? ¡Eso! 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 Yo siempre respeto a mi público Si tú dices cucaracha yo digo cocina Si tú dices cocina yo digo... rica. Si tú dices rica, yo digo Merlí. Si tú dices Merlí, yo digo cuidado. Si tú dices cuidado, yo digo con fe. Si tú dices con fe, yo digo vamos. 69. No, no. ¿En dónde? ¿En dónde lo hacen? Kamasutra. ¿En dónde? ¿Es un objeto? A condón. ¡Cama! ¡Sí! La vemos afectada. Está afectada. ¿Y qué tan cierto es lo de la lisura? Que él queja. Es que él provoca. No, de que provoca a todos nos provoca. Hasta yo estoy un poco provocado. Uno está provocado. Bueno. Es que las cosas como son. Así son. De noche te conocí, eras prostituta. No me enamoré de ti, te seguí en la ruta. No me enamoraron tus nalgas, sino tu mente astuta. Pero igual te debo decir que eres una tremenda puta. ¡Ah! Ok, ya saben. Al menos un café, al menos un café. Este, a mí me marcó mi productor aquí. Ok. A mí me trae suerte. Ricardo, ¿estás listo Ricardo? Más que listo. Perfecto. Vamos, cuidado, cuidado. Hermano, me siento en procesión, hermano. ¿Usted tiene alguna pregunta para el testigo? No, no. Este, muchísimas gracias, mi querida señoría oveja sobrealimentada. La verdad es que no sé cómo llegaron a Seúl. Si no juegan ni pincho. ¡No! Tranquila, hermano. No, 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 no. Tranquila, tranquila. Tranquila, tranquila. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 Mónica. Me gustaría regresar al congreso. Ok. Para cerrarte tu programa que está lleno de huevadas. ¡Oh! ¡Oh! No, no. Tranquilo, tranquilo. ¡Oh! Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. Agarra tu pata, agarra tu pata. Agarra tu pata. ¡No! ¡Eh! Si yo me meto al congreso y propongo dos leyes, ya habré hecho más que tú. ¡No! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Corre,超! ¡¡¡No, no, no, no Mira lo que se avecina a la vuelta de la esquina Viene Diego rumbeando Como viene la máquina La máquina de la máquina de la máquina Camina de contrabando Con el mano que había una máquina En el que me boté y no pone ritmo El DJ que la cana se pone ritmo De la doce, llegó la canción Vamos Y la baila, y la hecha, y la canta Como dice Cuando juegues este juego te vas a cagar Ya, siguiente, siguiente A él que le gustaba con territoria Ya, 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 basta Basta, basta, ya, basta, basta Hola, Rey Ay, yo solo he venido A traerle Un pequeño regalo Cálmate, cálmate, hijo Déjalo acá, hija mía, déjalo acá No me hagas ese que cuando más te estoy diciendo Porque yo si no perdono Cultivo Culeame ¿Cuándo? Celiaco Cecilia Cojo Con tu mamá Ok Ok T琴 ¿Ten,eter? ¡Estás haciendo be auraitas con la cara! Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Sacala, sácala. Por favor, corta, corta. Después editamos, después editamos, qué se ha huevada. Por favor, saca a tu amiga que esta borracha, sacala. Para que me inviten Si sabes como soy Para que me inviten Si sabes como soy Por favor Chicos ¡Embaldo! ¡No! ¡Que atacó el Big Show! ¡No! Mónica Hemos sido punados Y también enjuiciados Por culpa de Juliana Juliana que mala eres También que malo peluchín Peluchín y Magali Perdóneme señor fiscal Les juro que lo vuelvo a hacer Y que me vuelva a denunciar Y que me vuelva a denunciar Hemos sido punados Y también enjuiciados Por culpa de Juliana Juliana que mala que eres También es malo peluchín Peluchín, peluchín y Magali Perdóneme señor fiscal Le juro, le juro que lo vuelvo a hacer Y que me vuelva a denunciar otra vez Libertad de presión 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 Ya está por favor Libertad de presión Há frío Libertad de presión Libertad de presión No Leon Por favor No Leon No Leon No Leon No Leon Lo워 Loören A No Leon No Leon No Treat No Install Gracias.